Música ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si mi corazón no sube, si mi miedo, nada de siempre te quiero. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si mi corazón no sube, si mi miedo, nada de siempre te quiero. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si mi corazón no sube, si mi miedo, nada de siempre te quiero. ¿Cómo no te voy a querer? Si mi corazón no sube, si mi miedo, nada de siempre te quiero. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si mi corazón no sube, si mi miedo, nada de siempre te quiero. Música